Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, ni la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no lo puede llenar, ni todas las aguas de un río. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y empieza a clarear, el duende grande de un niño. Cuando un amigo se va, deja un tizón encendido, que no lo puede llenar, ni la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y empieza a clarear. Fuiste yo, nunca pensé verte en una cama, yo no quería venir, yo no quería venir. Yo no quería venir yo, ni no, tú me decías, tú me cuentas a mí. Yo bailo con ti, papá. No, 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 no. Hemos pedido a alguien grande, se fue la alegría. Se nos fue la alegría. No, no, no. No, 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 no. Gracias.